Muy bien. ...de notas que tenemos hoy. Hay días que no hacemos nada y hoy hacemos todo. Estamos en línea con Julieta Masagué. Buen día, Julieta, ¿cómo estás? Hola, buen día, Adriana. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, Juli. Trae el día de hoy, el 25 de mayo, Empleo Joven, y que nos contaras de qué se trata. Es el martes que está acá. El martes está el 25 de mayo. ¿Y cómo yo no lo vi que anduve por todos lados? Dios mío, estoy recontradistraída. No, se anunció y hoy nos confirmaron que va a estar el martes acá, llega el martes. Llega el martes. Y va a estar de 10 a 17 horas, ubicado en calle 9, entre 27 y 28, mano derecha. Bien. Ahí va a estar el trailer, que es un semi, que van a ver, que es de Nación, es de la Secretaría de Trabajo, y tiene que ver con el empleo joven. Por lo tanto, está destinado a todos aquellos jóvenes entre 18 y 24 años para poder, en realidad, asesorarlos, básicamente. Bien. La idea es que puedan acercarse, puedan recibir asesoramiento de cómo armar un currículum vitae para su primer empleo, o para mejorar el currículum que tienen, pueden llevar el que tienen y mejorarlo, o recibir asesoramiento. Pueden, a su vez, incorporarlo a una plataforma del ministerio para empleo joven, con lo cual eso podría hacer que sea interesante entrar en una plataforma para todos aquellos que ofrecen y que necesitan trabajo. Eso por un lado. Y también me parece muy interesante la posibilidad de hacer simulacros de entrevistas de trabajo. Bien. Porque vos sabés que ese es un momento muy estresante para el que sale a buscar trabajo. Su primera entrevista, cómo manejarse, cómo presentarse, cómo... Bueno, son todas cuestiones... Es un training que, te digo la verdad, no te lo enseñan en ningún lado. Entonces, está bueno poder tener ese asesoramiento. Así que la verdad es que vemos con buenos ojos en un momento donde realmente es el tema de trabajo, como ha sido históricamente en la Argentina en los últimos años. Pero bueno, estamos atravesando una situación muy difícil, con lo cual me parece que es una propuesta interesante para aquellos que quieren y necesitan acceder a un trabajo, fundamentalmente los jóvenes, que para quienes, para muchos, puede llegar a ser su primer trabajo. Tal cual. Vos sabés, Julieta, que me agrada y mucho esto, porque es una realidad. Los chicos no saben cómo armarlo, no saben con qué se van a encontrar cuando lo presentan, porque siempre o les falta algo o pusieron algo que no correspondía. O sea, me parece bárbaro porque hay mucha gente que está sin trabajo, que en muchas ocasiones no han terminado la escuela secundaria, por supuesto, por diferentes circunstancias. Y cuando vos vas a un trabajo y te piden, te encontrás con que no sabés armarlo, tenés que recurrir a algún lugar para que te lo armen, por ahí te dicen que no está bien armado. Y también es otra realidad, a mí me pasó obviamente y le pasará a todo el mundo, cuando sos joven y te presentás a trabajar, la entrevista es algo que a todo el mundo lo pone nervioso y no sabe cómo manejarlo también. Así que me parece bárbaro todo lo que contiene, ¿no? Yo creo que sí. Creo que es una herramienta muy interesante y muy útil, que vuelvo a decir, que no te la enseñan en ningún lado. La verdad es que no te la enseñe el secundario, no te la enseñe a la universidad, cómo armar tu currículum, cómo manejarte en una entrevista de trabajo. Hoy los tiempos han cambiado, han cambiado costumbres, han cambiado los usos, han cambiado también los requerimientos, los perfiles. Entonces yo creo que esto es importante y yo te agradezco mucho, Adriana, que vos te hayas comunicado para difundirlo a esto, porque esto es para todos los jóvenes. Yo quiero dejar aclarado esto, que se acerquen los jóvenes, que se interioricen. Si bien la franja es de 18 a 24 años, yo entiendo que puede haber gente joven que no esté dentro de esa franja y paria, pero que de todos modos se acerque, porque esta herramienta no la tenemos seguida en 25 de mayo. Entonces hay que aprovecharla. Tal cual, sí, me parece perfecto y nosotros ahora esta nota la vamos a dejar para que se comparta. Y el día martes vamos a andar recorriendo por ahí, mirando, sacando fotos y todo, y que la gente se acerque, como bien vos decís, los chicos que no tienen la posibilidad de armar, que no tienen ni idea cómo presentarse. Por ahí da la casualidad que hay alguna persona que es la primera vez que se presenta a trabajar, que no sabe cómo le va a ir, y bueno, ahí lo van a poder orientar. Me parece bárbara la idea, no sabía, y bueno, me parece que está bueno. Sí, es más, tienen la posibilidad incluso aquellos que tengan un currículum, digamos, o que por ahí lo arman, le dan las pautas. O sea, pensemos en la mecánica. Llega un chico que no tiene el currículum, no tiene armado un currículum, pero bueno, ahí más o menos lo orientan. Lo que no te sé decir es si se lo arman ahí o le dan las pautas. Pero supongamos que lo puede armar y ya no puede ingresar en una plataforma. Entonces, es como que es un puntapié inicial. Yo tampoco quiero crear falsas expectativas, no es que ahí vienen a ofrecer trabajo. No, no, es para aprender. Vienen a ofrecer herramientas para que los jóvenes cuenten con el ADC mínimo para salir a este mercado laboral que ha cambiado muchísimo. Entonces, obviamente que es gratuito, obviamente que viene personal calificado, personal técnico calificado que está en este tema, que por supuesto han estudiado el mercado, que tienen las estadísticas y por eso apuntan a esta franja etaria. Bien. Así que la verdad es que queremos que el martes, a partir de las 10 de la mañana, el trailer seguramente va a llegar más temprano, pero a partir de las 10 de la mañana arranca la atención a los jóvenes. Así que sería bueno que traten de estar. Buscamos un lugar accesible justamente para que todos puedan verlo y el que no se entera, tal vez por circular por algún motivo, lo pueda ver y acercarse. Seguro, seguro que sí. Y nosotros, por supuesto, estaremos acompañando con alguna nota y filmando un poquito para que la gente se entere y se acerque. Va a estar, ¿cuánto tiempo, Julieta? De 10 a 17 horas. De 10 a 17. Muy bien. Ya lo estamos agendando así y los chicos que se vayan enterando sobre todo. Y por ahí también va a ir gente grande a preguntar, porque se dice la franja de edad, pero por ahí alguien grande también va a ir a preguntar. La cosa es que mucha gente que pide trabajo y que no sabe cómo se tiene que presentar o qué tiene que llevar y que te preguntan, bueno, esta es la oportunidad de averiguar bien todo y poder presentarse y aclarar que no es porque le van a dar trabajo, sino que le van a dar las herramientas, como bien vos decís, para poder armar todo lo que necesitan. Exacto. El ABC como para poder salir a buscar el trabajo. Yo esto quiero dejarlo en claro porque si no pareciera que viene una bolsa de trabajo para que la gente se anote o no. No, no, no. Esto es para poder darle las herramientas justamente a quienes hoy tienen que salir a buscar su primer trabajo o su segundo trabajo o tienen que volver a ir. No importa, pero es un ABC de un mercado laboral que requiere ciertos requisitos y una orientación, una palabra, despejar dudas. Bueno, creo que esta es la oportunidad y es la primera vez que lo vamos a tener en 25 de mayo, así que está muy bien que se puedan acercar. Y por supuesto, si bien está previsto para esta franja de 18 a 24 años, vuelvo a decir, en 25 de mayo creo que más de uno que no está dentro de esa franja etaria se va a acercar y que lo haga, que lo haga, que no va a haber ningún problema. Tal cual, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. En la otra semana te vamos a estar llamando para hablar, obviamente, de política y de todo lo que está pasando en el Consejo Deliberante y demás, que ya arrancaron las sesiones y todo. Ya arrancamos las sesiones, ya arrancamos las reuniones por el tema del impositivo y fiscal. Anoche estuvieron de reunión, ¿no? Hay mucho. ¿Cómo? Anoche estuvieron de reunión por el impositivo y fiscal. Anoche estuvimos de reunión por el impositivo y fiscal, y estamos reuniéndonos con instituciones de 25 de mayo, y estamos trabajando, tratando de consensuar algunas cuestiones, tratando de contactar también al Ejecutivo para poder avanzar en cuestiones que podamos pulir. Así que sí, hay bastante material para conversar, Adriana. Tal cual. Muchísimas gracias, Julieta. Nos vemos, nos hablamos en la semana, ¿te parece? Sí, perfecto, Adriana. Gracias, como siempre. Y buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Un beso, Juli. Chao. Gracias a otras. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.